Transmite Radio Pop Latina, una radio que te acompaña. Transmite Radio Pop Latina, una radio que te acompaña. Transmite Radio Pop Latina, una radio que te acompaña. Transmite Radio Pop Latina, una radio que te acompaña. Transmite Radio Pop Latina, una radio que te acompaña. Sé que puedo no estar muy cuerdo de todo No, no, sé también que mi vida es una aventura Pero déjame tocar tu piel con la mía Déjame probar tu miel Déjame ver, déjame cuidar tus sueños Déjame ver, déjame llenar tu vida Déjame ver, déjame cuidar tus sueños 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú posees la atracción y el poder de seducción Pero olvidas algo de valor Y es la entrega por amor Estaré junto a ti Te amo por siempre Y para siempre Y hoy te quiero decir Tú por mí, yo por ti Muy suavemente Y intensamente Y hoy te reto a sentir Ven Hoy quiero más de ti Ven Ven junto a mí Hoy quiero más de tú Ven Hoy quiero más de ti Ven Ven junto a mí Hoy quiero más Ven Hoy quiero más de ti Ven Hoy quiero más de ti Ven Hoy quiero más de ti Ven Acércate a mí Hoy quiero más Ya no aguantas más Y vas rompiendo los misterios del placer Los misterios del placer Ven y abrázame muy fuerte Y no me cansaré de amarte Ven Ven Y siénteme así Ven Si miras así No respondo de mí No quiero mucho más Ven Si miras así No respondo de mí Quiero mucho más mujer, quédeme así Ven, hoy quiero más de ti Ven, ven junto a mí, hoy quiero más de ti Ven, hoy quiero más de ti Ven, ven junto a mí, hoy quiero más Ven, hoy quiero más de ti Bésame, no más yo voy Ven, sientes, sientes, sientes Quiero más de ti Ven junto a ti Ven, hoy quiero más de ti Ven, ven junto a mí Hoy quiero más de ti Ven, hoy quiero más de ti Ven, ven junto a mí Hoy quiero más Ven, hoy quiero más de ti Ven, ven junto a mí Hoy quiero más Cuántas veces más decirte adiós No puedo por más que lo intento Yo pensé que estaba claro querernos y que nos alejaron los dos No rimamos, no ¿Por qué nos tiene que doler Dejarnos envolver Si ya estábamos bien? Sin querer Sin querer Tú siempre te vas a desaparecer Nos vemos y volvemos a caer Eh, eh, eh Otra vez Quedamos que no íbamos a volver Pero siempre volvemos a caer Aunque no quiera te respiro El perfume en tu vestido Cuando despertabas conmigo Yo pensé que estaba claro querernos y que nos alejaron los dos No rimamos, no Sin querer Tú siempre te vas a desaparecer Nos vemos y volvemos a caer Eh, eh Eh, eh Otra vez Quedamos que no íbamos a volver Pero siempre volvemos a caer Eh, eh Eh, eh ¿Por qué nos tiene que doler Dejarnos envolver Si ya estábamos bien? Sin querer Tú siempre te vas a desaparecer Nos vemos y volvemos a caer Eh, eh Eh, eh Eh, eh Otra vez Quedamos que no íbamos a volver Pero siempre volvemos a caer Eh, eh Eh, eh Pero siempre volvemos a caer Eh, eh 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 Ahora todo pasó Y tú, tú, tú ya no eres igual No te digas que es mí No sé lo que pensar No sé lo que decir Eso era cuando creía que tú me comprendías Ahora veo que no Ahora era cuando creía que tú no me mentías Ahora veo que sí Tú, 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 tú ya no eres igual No te digas que es mí No sé lo que pensar No sé lo que decir Mejor será olvidar tu amor Será mejor Tal vez para los dos Tal vez para los dos Ahora era cuando decías que también me querías Ahora todo pasó Ahora era cuando pensabas que me necesitabas Ahora todo pasó Tú, tú, tú ya no eres igual No me digas que es mí No sé lo que pensar No sé lo que pensar No sé lo que pensar No sé lo que decir No sé lo que pensar 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 ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Johnny ¿Dónde vivas? Yo vivo en Puerto Rico ¿Cómo oldes eres? Yo tengo quince años ¿Do you like to dance? Yes, I like to dance I like to dance Me gusta bailar Me gusta bailar Me gusta bailar I like to dance I like to dance What's your favorite type of music? Me gusta el rock and roll ¿Cómo about your favorite sport? Prefiero el biciclón Do you like to swim at the beach? Practico el surfing Do you like to dance? Yes, I like to dance I like to dance I like to dance Me gusta bailar Me gusta bailar Me gusta bailar I like to dance ¡I like to dance! ¡Den, den, den! ¡Den, den, den! ¡Den, den, den! ¡Den, den, den! Me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar ¡I like to dance! ¡Den, den, den! ¡Den, den! Menudo on ABC, menudo on ABC, menudo on ABC, menudo on ABC. Un ángel negro, llegó y anunció, es a mi gente, la hora ya llegó, es a mi gente, la hora ya llegó. Y digo que pronto, la libertad será, la única solución que el alma pedirá, la única solución que el alma pedirá. Cierra los ojos, y abre el corazón, cierra los ojos, y abre el corazón, deja que tu alma viaje más allá, deja que tu alma viaje más allá. No me tengas miedo, yo te doy mi protección, no me tengas miedo, yo te doy mi protección. Dulces visiones, a ti te abrazarán, dulces visiones, a ti te abrazarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Pueden vernos por Twitch. Búsquennos como Radio Pop Latina Oficial. Vamos, no se repriman a mandar mensajes. Las estamos esperando. Adelante Alex. Por eso baila, salta, grita. ¡Oh! ¡Oh! Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa, quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo... Ya no puedo continuar espiando, día y noche tú llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ya no puedo continuar espiando, día y noche tú llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo. Algo contigo. Algo contigo. Algo contigo. Algo contigo. Papi quedo de show. Y... Tique. los La ciudad de Guadalajara 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 Quiero que Ana María sepa toda la verdad y que sea tu versión la que se lleve de aquí, ¿de acuerdo? ¿Y desde cuándo se hacen estos planteos en la escuela? Desde que yo lo necesito. Y ya que no se hizo antes, bueno, es hora de que comencemos a hacerlo. Así todo queda aclarado, ¿de acuerdo? Ay, por favor, esto es ridículo. Sí, sí, ya lo creo. Pero no para mí. Así que por lo tanto, ya que estamos frente a frente, aclaremos todo esto sin malas interpretaciones, por favor. Es más que ridículo. Vamos a abreviar así no se nos hace tan tarde, ¿de acuerdo? Yo me quiero ir. No, hasta que escuches lo que la señorita directora tiene que decirte. Además de... Nada, nada. Quiero que la señorita Ana María se lleve de esta situación absolutamente todo claro. Que no haya falsos espejismos. Ay, por favor, no hablemos de espejismos. Además de ridículo es humillante y no lo voy a tolerar. ¿Por qué humillante? ¿Por qué humillante? Se trata simplemente de aclarar una situación, nada más que eso. La dirección no es un lugar para tratar temas personales. Ay, menos mal. Yo juraría todo lo contrario. ¿Te das cuenta que no se trata solamente de aclarar mi situación, sino también la tuya, no? Yo no tengo nada que aclarar ante nadie. Sí, la señorita Ana María ha puesto en duda tu reputación y además tu seriedad en la escuela. No, eso no importa. Es la vida de ustedes y yo no tengo por qué meterme. No, no, no. No se trata de nuestra vida porque entre la señorita directora y yo no existe absolutamente nada. Vamos, dile la verdad. Es tu obligación, ¿no? Sí, sí. Está bien. Señorita Ana María, cuando usted entró aquí a la dirección, yo estaba cerca del profesor José Luis porque estaba comentándole un problema personal que tenía, un problema privado, pero que no es lo que usted supone, querida. ¿No? ¿Y qué es lo que usted piensa que yo supongo? Le ruego que no me haga más difícil esto de lo que es. ¿Y tú qué supones que yo supongo? Bueno, que existe una relación entre Mariela y yo y que esa relación no es tal. Es lo que supone. Que además, no me ocuparía en ventilar dentro de la escuela. No me parece ético. Está bien. Está bien, señorita Molina. ¿Algo más? Bueno, quedó todo claro, ¿no? Por supuesto, todo lo que dijo la señorita Molina. Ahora de ahí llega que yo lo crea. Ah, no. Ah, no. Así que además de hacerme hacer declaraciones que no tengo ninguna intención de hacer, me tratan de mentirosas. Estupendo, estupendo. Se van los dos de acá, no quiero verlos más. Pero un momentito. No quiero hacer ninguna aclaración más. No tengo nada que decir. ¿No vas a hacer alguna pregunta, aunque sea? ¿Yo? ¿Una pregunta? Sí. Pero por favor, tengo dignidad. A nada, María. Además de humillarme, me hiciste quedar como una imbécil. ¿Por qué serán tan difíciles las mujeres? Nadie va a decir nada. ¿Cuánto tiempo hace que están ahí adentro con Nini? Bueno, Alejandro, los médicos sabrán. ¡Pero yo soy el padre! ¿Qué sirve ahora? Todo se está bien, mamá. No te preocupes. Vení, va a mejorar. Doctor, doctor. Sí, por favor. ¿Cómo está mi hija? Ha recibido un fuerte golpe. Sí. Además, es una niña muy pequeña. Sí, sí. Pero, ¿cómo está? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, yo lo único que puedo decirle es que su hija no está nada bien. Mire, nosotros estamos haciéndolo imposible. Pero, no está bien. Yo voy a entrar. Yo voy a entrar. A ver, Aníbal. Por favor, por favor, empeores las cosas. Es mi hija y tengo derecho. Papá, pero está en manos de los médicos. Si entras, vas a molestar. Déjame entrar. No lo hagas. No. No es suficiente lo que acaba de decirte la directora. ¿Qué más necesitas que te diga? ¿Qué es lo que tengo que explicar ahora? Bien, podría ser una comedia perfectamente montada. Por el amor de Dios, ¿cuál sería la razón por la cual haría una cosa así? Seguir burlándote de mí. Eso es absurdo. Sí, la pobre provinciana que llega de muy lejos y... y se abusan de ella. Ana María, yo creo que la verdad es que no me conoces nada. ¿Acaso no ocurren las novelas? Sí, pero yo estoy hablando con absoluta sinceridad. Esto no es una novela. ¿Acaso piensas que le resultó fácil a la directora admitir todo lo que no nuestro había terminado delante tuyo? Está bien, te crees. ¿Y entonces? ¿Me crees? ¿Y entonces? Pero por el amor de Dios, si me crees, ¿cómo puedo hacer para que borres de tu mente todas esas ridículas ideas? Ay, te resulta tan fácil. Pero no entiendo. Que no es fácil. Todo lo que dijo la señorita Mariela está bien. Pero lo difícil... es borrar de mi mente todo lo que vi. ¿Será posible? ¿Es posible? Es posible. Y no creo que todo pueda ser como antes. No estoy fabricándome una personalidad difícil. Es que soy así. Lo fui. Y lo seré siempre. O sea que tú juzgas. Aunque te equivoques. Puedo creerte. Pero aquí... Sí, ahí dentro sigues equivocada. Está bien. Aunque aquí dentro esté equivocada, está bien. Pero no puedo ser de otra manera. Yo pienso que la relación de un hombre y una mujer es como una porcelana. Y cuando esa porcelana se rompe, quedan huellas. Pero es que aquí no se ha roto ninguna porcelana. Porque no hubo ningún motivo. ¿Puedes comprender eso? Está bien. Pero no quiero hablar más de esto. ¿Qué te equivocas? Y yo no quiero hablar más. Pero María... No tuviste que hablarle así a tu padre, Roby. No era el momento, precisamente. ¿A ti te parece bien que él se hubiese metido en la habitación de Nimi justamente cuando están tratando de salvarle la vida? Roby, tienes que comprenderlo. Él estaba muy nervioso. Pero ¿hasta cuándo vas a seguir defendiéndolo delante nuestro? ¿Hasta cuándo? Roby, hijito. No es el momento para discutir todo esto. Estamos pasando el peor... El peor momento de nuestra vida, ¿no? Y si te digo que no... Que no debiste discutir con tu padre, es precisamente por eso. Yo tengo esperanza de que Nimi saldrá bien de ahí. Sí, pero necesito tener fe. Todos lo necesitamos, hijo. ¿Tienes algo más? Dios mío, Dios mío. ¿Por qué no tiene que pasar esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me miran así? ¿Acaso yo soy culpable de lo que Nimi... Yo soy culpable también de eso. Alejandro, por favor. No es momento para ponerse a gritar. Esto no va a mejorar a nuestra hija. Déjame en paz. A esta hora estarán mis amigos pensando dónde estoy. No se imaginan lo que pasa con mi cabeza. Reina. Presente. Roby. No ha venido. Muy bien. Ausente. Señor Pacuana, puede que él llegue un poco más tarde hoy. Tendrá media falta, entonces. No, debe haberse quedado dormido. Ah, no. Para eso lo tenemos a Ralph. Ese jovencito va a aprender muy pronto a despertarse. Ya lo creo. Está en la dirección. Allí le van a conseguir un muy buen despertador. De la mejor calidad. Miguel, por favor. Tal vez tengamos que llevarlo a un especialista. No, Beatriz. No es cuestión de especialista. Y no lo defiendas, por favor. Es la primera vez en mi vida que tengo que avergonzarme de este modo. Ralphie. Esta vez sí que ha logrado desilusionarme. Doctor, señora. Si quieren pasar, por favor. No, Ralphie. No. No. Primero quiero hablar con tus padres. ¿Cómo van las cosas? Mal. Ánimo. ¿Qué está haciendo aquí, Raymond, en lugar de estar en su clase? No, no. ¿Por qué me equivoqué? Me equivoqué de puerta. No me mienta, Raymond. No me mienta. Usted vino aquí a ver a su cómplice, Raymond. Porque ustedes no son compañeros. Son cómplices. Y forman parte de una banda de delincuentes juveniles que se ayudan mutuamente. ¿Cómo puede decir eso, señor? Lo digo y lo repito, Raymond. Delincuentes. Cómplices. En esta escuela son todos delincuentes. ¿Quiere hablar bajo? Fuera. Vuelva a su clase, Raymond. Sí, señor. ¡Rápido! Y usted, jovencito Ralphie, veo que también le ha llegado su hora, ¿no? Qué orgullosos que van a sentirse sus padres al tener un hijo tan despierto. Realmente no encuentro palabras para presentarles mis excusas, señorita Molina. No, a decir verdad, estamos muy desorientados. Ralphie nunca ha tenido problemas. Pero ya la de a ti que va a ser castigado, porque de ningún modo pienso pasar por alto semejante conducta, ¿no? Bueno, me alegro que comprendan la gravedad del problema. Realmente es una situación muy difícil para nosotros. Y además es un muy mal ejemplo para sus compañeros. Claro, compré. Bueno, dadas las circunstancias, creo que lo que nos queda es comunicarle a Ralphie la decisión que tomamos los... la escuela y los padres. Gracias. Ralphie. Bien, seré breve. Ya hemos hablado lo suficiente. Bien, por favor. Ralphie, tanto tus padres como la escuela, te exigimos una explicación razonable para este sueño que te ha invadido desde hace unos días. No quiero hablar. Tendrás que hacerlo, Ralphie. Estoy demasiado ocupado como para atender tus pequeños caprichos. Y por otra parte eres lo suficientemente mayorcito como para empezar a asumir tus responsabilidades. Lo hago, papá. Entonces, Ralphie, por última vez te lo pedimos. ¿Nos vas a dar la explicación del por qué de todo esto? ¿Eh? No tengo nada que decir. Bueno. En ese caso, las cosas se van a poner bastante complicadas para ti, Ralphie. Ralphie, reconozco que una vez nos equivocamos contigo. Que no quisiste hablar para no perjudicar a una compañera. ¿Esto se trata de lo mismo? No. Ralphie, hijito. No ganas nada con ponerte terco, Ralphie. No vas a llegar a ningún lado así. ¿Me expulsarán? ¿Es eso lo que quieres? ¿Es eso lo que estás buscando, Ralphie? No se ha recuperado aún. Ay, Dios mío. Dios mío. Me perdiste. Y está sumamente... Está sumamente delicada. Yo a ustedes no puedo ocultarles que... Bueno. Que le estamos haciendo un estudio. Y la única cosa que nos queda es tener mucha paciencia y mucha fe. No tengo otra cosa que decirles. Pero... ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, ha tenido una conmoción cerebral. Y entonces por eso no ha recuperado su conocimiento. Nosotros ahora le estamos haciendo unos estudios... Para ver si ha tenido una lesión o no. Dígame, doctor. ¿No podemos llevarla a otro lugar donde puedan hacer estudios como... Como para que... Todo se le está haciendo. Ahora, si usted quiere llevarla, puede hacerla. No, 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 no. Lo que quiere es verla. Uno segundo nada más. Una persona sola. Ay, no, no puedo. Yo iré. No, no. No, no. Ralfi, ¿no puedes decir qué es lo que haces para estar tan cansado durante la jornada de la escuela? En casa no hace nada, señorita. Eso es justamente lo que nos desorienta. ¿Estás seguro que no tienes nada que decir? Está bien. Pero esto no va a terminar así, hijo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Nada. Por favor. Por favor. Tiene que hacerlo. Vamos. Tenemos que seguir con los estudios. Gracias. Relance. Se lo hará, doctor. Haremos todo lo posible. ¿Sabes? Yo no quiero ver, feliz. Se va a correr. Todo. Yo. Tenemos que tener fe. Mucha fe. ¿Cómo te hagan? Ni está bien Duerme Quisiera avisar a mis amigos Donde estoy No saben nada de lo ocurrido Sí, Roby, sí Sí, yo les aviso, no te preocupes Cualquier novedad nos llamas, ¿eh? Bueno, que se mejore tu hermanita Adiós ¡Balbuena! ¡Señor Balbuena! ¡Balbuena! Sí, señorita Por favor, llame urgente A alguno de los muchachos de cuarto año A Sergio o a Ricky ¿Alguna nueva sanción? No Una mala noticia ¡Rápido! Sí, sí Miguel Te pasaste todo el viaje sin hablar ¿Vos a ver qué te ocurre? No sé, Beatriz Es una duda que tengo ¿Sobre qué? Es lo que te dije, ¿ves? Hace varios días que la fórmula viene avanzando De una manera casi mágica, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver eso Con el problema que estábamos hablando? No sé Pero de noche Siempre avanza de noche Como si un duende Entrara al laboratorio Y estuviera trabajando ¿Pero me equivoco? ¿O estás insinuando que...? No lo sé bien, Beatriz Pero sospecho que esto Tiene que ver con... No, es imposible Ralfi no podía entender nunca Todas esas fórmulas Ralfi sabe mucho más De computación De lo que tú imaginas, Beatriz Es Ralfi Que está viniendo aquí Todas las noches Claro Y no quiere reconocerlo Porque le da vergüenza Y yo soy el que tendría Que estar avergonzado Por haberle reprochado Que se quedara dormido ¿Dónde vas? No puedo quedarme Con esta duda, Beatriz Ah, voy contigo yo No, 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 Beatriz No Este asunto Lo tenemos que hablar ¿Pero cómo fue? Yo no sé A mí solamente me dieron Que estaba en el hospital ¿Y a qué se debe La decisión de internarla? Gus, no sería por gusto Sí, pero debemos informar Informarnos sobre el diagnóstico Ya cállate Ah, tédate A mí lo que más me da pena Es el pobre Robbie Él quiere tanto Esa muchachita que Bueno, ¿y qué hacemos Nosotros aquí En lugar de ir a verlo? Pero todavía no terminó La jornada escolar Y no debemos Abandonar las clases ¡Al diablo las clases! Robbie nos necesita ¿Pediremos permiso? Sí, lo haremos Raymond, ¿y tú qué piensas? Mira, no lo sé Raymond, ¿cómo que no lo sabes? Se está hablando de Robbie No podemos dejarlo solo Debo hacer muchas cosas hoy Y la clase de matemáticas No, no puedo perderla Pues... Entonces íbamos nosotros, ¿verdad? Sí Sí Vamos Raymond, por favor, dime qué te ocurre Esta no es tu actitud de todos los días ¿Y a ti qué te importa, Bocón? Bueno, esta es una situación irregular Nadie puede retirarse de la escuela Antes que termine el horario de clase, chicos Bueno, señorita Lo que pasa es que Robbie está solo No, no está solo Está con sus padres Él mismo me lo dijo Bueno, sí, pero Es que No estamos nosotros Y nosotros somos sus amigos Bueno Pero van a ir Solamente tres en representación de los demás Sí Uno, dos, tres, está bien Ah De acuerdo Y Raymond Linda excusa para escaparse temprano Muy linda Muy linda la peticita Mira, César Edítate tus comentarios Porque nos vas a hacer creer Que en vez de tener Sesos Lo que tienes es harina Cuídate con lo que dices, Ricky Te puede costar caro, ¿eh? Eh, Raymond Vamos a ir Ralph y Ricky y yo Eh, no quieres venir, ¿verdad? No, no No, me voy a ir Raymond, piézalo bien Ricky, ya lo pensé Bueno No dejen de avisarnos, ¿eh? Lo haré, preciosa Raymond, ¿por qué no vas? Rosa, ¿qué te importa? Qué carácter, ¿eh? Ricky, puedo hablar contigo un minuto Bien, ahora no puedo Tengo muchas cosas que hacer Permiso ¿Qué pasa, Raymond? La hermanita de Robbie Tuvo un accidente Y ellos fueron a verla Al hospital No olviden que van a ir En representación de la escuela, chicos No la olvidaremos Ralph, ¿qué ocurre? ¿Dónde ibas, ifó? Con mis amigos Íbamos a ver a la hermanita de Robbie Que tuvo un accidente Y la íbamos a ver al hospital Caramba, lo siento, Ricky Eh, Ralph Necesito que te quedes conmigo ¿Por qué? Bueno Señorita Morina Yo necesito hablar un minuto con mi hijo Luego le explicaré No, comprendo Seguramente comprenderá después Necesito hacer unas preguntas Sí En la antesala puede conversar tranquilo Gracias, señor ¿Lo esperamos? No sé cuánto tardará Pues, señorita Iremos no ser el dos solamente Bueno No se olviden de avisar Cualquier novedad que se produzca en el hospital ¿Sí? No se preocupe, Lauren Sí Bueno, sí Pero son amigos de verdad Mmm Sin embargo, su amiguito No se molestó en ir ¿Pero por qué siempre tienes que poner Tu cuota de maldad? Maldad no Los que decimos la verdad Nos dicen malos ¿Acaso no está ahí sentadito Sin mover un dedo? Pero sus motivos habrá tenido Para no No importa tampoco Diana ¿Hablaste con Ricky? No Salió Bueno, ¿por qué te ríes? Porque cada vez que quieras hablar con Ricky va a huir ¿Por qué dices eso? Nunca lo hizo Ya verá En cuanto le preguntes más de la cuenta escapará Siempre lo hace Reina Parece que tienes especial interés En que yo me peleé con Ricky ¿Especial interés? Ajá ¿Por qué? Lo que no quiero Es que todo el mundo mienta Sin tener su justo castigo Bueno, ¿y tú cómo sabes que todo el mundo miente? No tenemos edad para estar seguras de eso A mí no me hacen falta los años Para estar segura El mundo es basura Todo el mundo te miente Te engaña Te usa Pero Reina ¿Quién te ha dicho todo eso? ¿Alguien te trata así? Todavía tienes a buen recado de lo que te di Ajá Pero no sé por cuánto tiempo Porque es muy tentador Tanto oro y tanto brillante junto Si eres buena y fiel Tal vez algún día sea tuyo No te creo ¿No? Déjame que las cosas sigan como las estoy planeando Y verás cómo sé cumplir con mis promesas Buenos días, Alicia Buenos días ¿Qué dice mi empleado? Bueno, dice que tal vez tendrá que llegar un poco más tarde Porque voy a ir al hospital a ver la hermana de un amigo mío que tuvo un accidente ¿Cuándo? Creemos que fue ayer ¿Pero y la escuela? ¿No deberían estar en clase ustedes? Bueno, sí, pero nos dejaron salir Ah, ahora entiendo Y ahora viene hasta aquí yo también te dé permiso Sí, porque es algo de emergencia Ajá Pero ustedes deberían estar allí Es muy grave No los pueden dejar salir sin permiso de los padres Bueno, sí, pero se trata de un amigo Sí, pero es muy importante esto Si a ustedes les pasa algo en la calle La responsabilidad caería sobre la escuela La directora se arriesga mucho Está bien, Ricky Nos vemos más tarde Gracias, Alicia Hasta luego Chao Adiós 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 ¿En qué te quedaste pensando? Aunque esto me ha dado una idea Una excelente idea Ay, Rosolpo, por favor ¿Quieres explicarme? ¿Te la pasas pensando en cosas? No, no, no Solamente pienso La mina actúo Si viene reina Dile que tengo urgencia de hablar con ella Le voy a preparar Una hermosa sorpresa a la directora Ok ¿Fuiste tú, Ralfi Quien continúa avanzando con mi trabajo en la fórmula? No pienso volver a preguntártelo, ¿eh? Contéstame ¿Y si fui yo? ¿Qué va a pasar? Solo quiero que me lo digas Nada más que eso Sí, papá Fui yo Perdóname ¿Qué dijo? Tú eres quien debe perdonar, mi querido Mil veces perdón No es solamente un acto de sacrificio, señorita Molina Ralfi no solamente le ha estado robando horas a su descanso, a su diversión También ha tenido que soportar la humillación de todos nuestros reproches Comprende Mi hijo ha logrado hacerme avergonzar Así como antes me avergoncé de él porque se dormía en clase Ahora me avergüenzo de mí Por todo lo que le dije Y por haber sido tan necio Es que no conocíamos la realidad, doctor Por eso actuamos de la forma en que actuamos No, no, señorita Molina No No se engañen Tengo que serle Absolutamente sincero Y decirle que hemos sido prejuiciosos Yo el primero Mire, soy científico Nos hemos dejado llevar Por lo que las apariencias en un principio indicaban Pero en realidad sé perfectamente que eso no basta Que hay que llegar a las últimas causas Para poder comprender un fenómeno Bueno, pero lo concreto es que Ralfi se dormía en las clases Hasta la misma profesora de matemáticas Señorita Molina Una vez quiero haberle dicho Que hay muy pocas cosas en el mundo Tan nobles, tan profundas Como el corazón de un niño Bueno, mi hijo me ha dado una lección Y de paso Me ha hecho comprender que me había olvidado Bueno, Ralfi Creo que te debemos una disculpa Sí, y yo el primero Yo el primero por Por no haberte Comprendido, hijo No digas eso, papá Tú tenías razón No, no, querido No sigas hablando Porque Porque me estoy sintiendo El peor de los padres ¿Sabes, señorita Molina? Alguna vez alguien dijo Que para hablar con un niño No hay que agacharse Hay que ponerse en punta de pie Cuanta razón tenías, ¿verdad? Permiso, señorita Molina Bueno Veo que han reprendido al jovencito Así no se dormirá más Su capacidad para ser inoportuna Es infinita, Valbuena Sí, señorita Molina Ah, hola, ¿cómo están? Hola Robi no está Va, sí, está Pero fue a comprar café Para su padre y para mí Ah, pues Entonces lo esperaremos Sin mucha molestia No, al contrario ¿Cómo está Nini? En realidad está igual No reaccionó todavía Y ha pasado tanto tiempo que Estoy muy asustada Tengo miedo Pero ¿cómo es que ustedes Están aquí a esta hora? Es que Pedimos permiso en la escuela Y pues Nos dejaron venir un tiempo Además No quisimos dejar a Robi solo Bueno, muchas gracias Son ustedes muy buenos Hola, muchachos Hola, Robi Robi ¿Necesitas algo para? Sí Que mi hermanita se sabe No importa otra cosa Parece que fue un auto, señorita La nena salía de su casa Y el auto no pudo frenar ¿Quién te contó todo eso? Bueno Un poco me enteré de aquí Otro poco de allá Sinceramente son admirables Estos fuentes de información ¿Y por qué solamente fueron Ricky y Sergio? ¿Por qué no fuiste tú también, Reina? No fui porque La directora dio permiso Para que salieran tres Y Rafi fue con ellos Si acabo de ver a Rafi En la dirección con el padre Ah, no sé Él salió con ellos No sé lo que ocurrió en el camino Raymond, ¿puedo hablar un momentito contigo? ¿Conmigo? Sí Ven ¿Te ocurre algo, Raymond? No, ¿por qué? ¿Tú crees que puedes abandonar a un amigo como Robbie en un momento así? No sé lo que está pasando entre ustedes No sé lo que pasa contigo y con Robbie Pero sí sé que hay momentos En que uno tiene que dejar de lado el orgullo Y ayudar Yo no soy médico Pero eres amigo Y Robbie te necesita Espéralo porque debe estar por llegar ¿Eh? Debo ir a mi casa ¿No sabes qué es lo que quería? No, me dijo que era muy importante que no te fueras de aquí sin esperarlo Yo Ya cumplí Ahora es problema tuyo Todo el mundo es igual ¿Cómo? Nada, nada Yo me entiendo Entonces todos se han enterado Sí Todos ¿Y Raymond también? Sí Mira, Robbie Te quería decir que Que Raymond no vino porque No podía faltar a la clase matemática Y Pues tú sabes cómo es esa maestra con él Y si este año no sube la calificación Claro, claro Él quiere venir pero nosotros le dijimos que no lo hiciera Mira, yo sé que ustedes son buenos Son demasiado buenos conmigo Pero yo sé que si Raymond hubiese querido venir No hubiese ni matemática Ni profesor que lo impidiera Pero ¿Qué se puede hacer? Cada uno actúa Como le parece Lo primero que quiero Es no verte nerviosa Estoy harto de verte nerviosa Pero Pero es que tengo que ir a mi casa Primero está tu compromiso conmigo, reina ¿Está claro? Bueno, escúchame bien Tú sabes fingir, ¿eh? Como nadie Así que Haz lo que yo te digo Y le daremos una hermosa sorpresa a la directora Como nunca se le imaginó ¿Pero qué es lo que debo hacer? ¿Qué pasaría Si como por arte de magia Milagrosamente Alguien lograra Adaptar a un alumno de la escuela Verdad, sinceramente Me adoro Que hayan venido Lo otro, pues Es problema de ritmo Ana María Roby, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo está, niño? No, bueno Me he venido sola, Roby Hola, Roby ¿Cómo está, niño? Yo quiero estar Unido a ti Por una eternidad Me quemaré Siempre junto Menudo maníacas Este es Su programa Pueden comunicarse Con nosotros En Facebook Como Radio Manía En Instagram Como Radio Guión bajo Manía Guión bajo Menudo En Dio Pueden escucharnos Por nuestra página web www.radiopoplatina.com.ar Y ahora pueden vernos Por Twitch Búsquennos Como Radio Pop Latina Oficial Vamos No se repriman A mandar mensajes Las estamos Esperando Adelante Alex Por eso baila Salta Grita ¡Oh, oh, oh! Hace falta que te diga Que me muero Por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amigo Ya no puedo Acercarme a tu boca Sin deseártela Sin deseártela De una manera loca Necesito Controlar tu vida Saber quién te besa Quién te abriga Hace falta que te diga Que me muero Por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amigo Ya no puedo Continuar espiando Un día y noche Tú llegar adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan Muy pocos caminos Y aunque pueda Parecerte un desatino No quisiera Yo morirme Sin tener Algo contigo Ya no puedo Continuar espiando Día y noche Tú llegar adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan Muy pocos caminos Y aunque pueda Parecerte un desatino No quisiera Yo morirme Sin tener Algo contigo 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 Verdad, gracias por haber venido Este, no doy las gracias, solo quiero saber cómo estaría Pero, ¿qué han dicho los médicos? Nada, que es un caso muy difícil ¿Y pero lo has visto? No está consciente, duerme Bueno muchachos, la verdad, me alegro mucho de tener los amigos que tengo Y verdad, sinceramente, para mí significa mucho Siempre están cuando han nacido Todos los demás te mando un abrazo, Roby Y los profesores también Seguramente alguno de ellos vendrá durante la tarde Todos te queremos mucho, Roby Gracias Y vamos a estar muy tristes con Nini Bueno, pero Nini se pondrá bien Y todos tenemos que rezar mucho y creer en Dios Para que ella esté bien Verdad, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude Porque no sé si se salvará ¿Qué es eso de que van a secuestrar a una luna? A ti No No grites Aquí hasta las paredes oyen Además, no te preocupes A ti no va a pasarte nada malo Será otro a quien le pase algo malo No entiendo Mi falta hace que entiendas Ahora es el momento de cumplir exactamente con lo que yo te digo Si lo haces, todo lo demás será fácil Como robarle caramelos a un bebé ¿Qué comparación? Escúchame bien lo que voy a decirte Este es el momento de no cometer ningún error ¿Entendido? Tengo miedo Creo que estoy llegando demasiado lejos con todo esto ¿Quieres dinero? Te lo he dado siempre que lo necesitaste, ¿no? ¿Y qué hago con el dinero si no estoy viva para disfrutarlo? Por favor, no exageres Ya te he dicho que a ti no va a pasarte nada malo Escúchame bien y cierra la boca El papá de Ralfi estuvo toda la mañana en el colegio Parece que se han normalizado las cosas Sí, pero da la casualidad que cuando nosotros veníamos para acá, para el hospital Nos encontramos con el papá y él le pidió a Ralfi que se quedara para hablar con él Seguramente será por el mismo asunto, no sé Robi, ¿tú nos estás escuchando? Sí, claro, por supuesto No te interesa lo que estamos diciendo, ¿verdad? No, no, lo que pasa es... Perdóname, muchachos, es que estoy... Mi cabeza está metida en la habitación y estoy loco por saber lo que pasa Haré cualquier cosa, no sé qué pasa Pero, Robi, ¿no hablaron con los médicos? Bueno, sí, te dicen que espere, que espere Pero, imagínese Digo, es lógico, ¿no? Pues es su trabajo, pero es que... Uno va acá nervioso, no sé Robi, ¿quieres que intente hablar yo con el médico? Seguro que no le contestarán Bueno, pero al menos puedo intentarlo, ¿me dejas? Quisiera hablar con el doctor Soy familiar ¿Sí? Doctor, quisiera hablar un momentito con usted Soy familia de la nena Bueno, todo lo que yo tenía para decir Ya lo había hablado con los padres y con las hermanas Claro, pero ellos están muy mal Y a lo mejor usted no quiere preocuparlos más Por eso quisiera hablar con usted a solas Bien No olvides que pronto será el día Está bien ¿Ya te iba, reina? Sí, lo estuve esperando Nos retrasamos en la biblioteca Pero teníamos que venir igual Porque Rosa tenía hambre, gana de comer un sándwich ¿Sabes? ¿No tienen a otra para hacerme broma? Yo ya me estoy cansando de tanto chiste, ¿eh? Bueno, Rosa Al final la culpa es tuya Por permitírselos la primera vez Ah, ya salió la odiosa ¿Cómo le va? Bueno No creas que es tan odiosa, ¿eh? Para alguno de nuestros compañeros no lo es Para uno no es especial Sí Sí, me cuenta, cuenta ¿Quién es el feliz mortal que ha logrado atrapar el corazón de nuestra querida Pilar? ¿Quién es? Basta ¿Qué vergüenza que lo diga? Basta a callarte, Rosa Bueno, cuenta Si llegas a contarte ganas un sándwich A ver, sí, ven acá A ver, sí, ven acá ¿Quién es? A ver, ven ¿Te quedará hasta esperar a Ricky? ¿Eh? Eso creo Verás que no miento cuando digo algo Yo no sé por qué estás haciendo todo esto Si por mí o por otra razón Me gusta la verdad Eso es todo Esa chica es una maravilla Aprende todo Con la primera explicación ¿Personal lo hiciera para algo bueno? Si lo hiciera para algo bueno Tú no tendrías la menor posibilidad De quedarte con esa joya que te dejé ¿No te parece que es demasiado chica Para obligarla a mentir De la manera que lo haces? Es ambiciosa Lo que haga en el futuro Es problema de ella, no mío Hoy mismo te llevarás El agujero de tu madre Me lo llevaré cuando me haga falta Primero tengo que dejar Que lo eche de menos Está distraída Que seguramente tardará en hacerlo ¿Y luego? ¿Todavía piensas en involucrar A la profesora en tus asuntos? Por supuesto Ella me despreció Y yo no soy de los que perdonen Yo lamento por una marida Yo también Muchas gracias, doctor No hay por qué ¿Qué le digo? El doctor dice que Está en una situación estacionaria Quiere decir Que mi niño ha empeorado Pero tampoco mejora Pero no ha empeorado, Robbie Y es algo Bueno, iré a avisar a mis padres Están abajo Ya vuelvo Por favor, nos puedes decir la verdad Eso No fue lo que dijo el médico No es verdad ¿No es verdad? Algunos elementos para seguir nuestro trabajo Y ahora puedo decir nuestro trabajo Porque Ralphie ha demostrado saber tanto como yo Ay, no exageres No, no, en absoluto De computación al menos Manejas estas máquinas a la perfección Lo que no entiendo es cómo aprendió Una cosa es jugar Otra es... Viene a trabajar a papá Ah, no, 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 no No solamente Pensando también Con ese cerebro privilegiado que tienes Bueno, muy bien ¿A dónde quieres ir? A ver Primero A ver a Robbie ¿Cómo? Ah, caramba, caramba Me olvidé de comentarte Beatriz, claro La hermanita de Robbie El compañerito de la escuela Ha tenido un accidente ¡Ay, Dios! Debo ir, ¿no crees? Sí, claro, claro Pero por supuesto, claro Vamos a ir primero A ver a la hermanita de Robbie Luego tendremos tiempo de conversar Nada más importante que un amigo Cuando los necesita Y en eso Ralfi sabe mucho Mucho como ayudar a los demás Vayan, vayan pronto Besito, vamos Chao, Beatriz Chao Hasta luego Yo no puedo, no puedo ¿Cómo que no? No, no puede No, no puede estar ¿Vemos no, no todavía? No, no, todavía no Pero nosotros dentro de un ratito Vamos a ir para el hospital No, yo no, tengo que estudiar Yo tampoco puedo Tengo que esperar a Ricky Bueno Entonces iremos Pilar y yo Y Gabriela, supongo Hola No, no Yo, yo no voy a ir Siento mucho lo que le pasó A la hermanita de Robbie Pero no tengo Ningunas ganas De ver a su hermano ¿Sabes una cosa? Me alegra que hayas aprendido a elegir tus amistades Robbie me trató como si fuera Como si fuera lo peor de mí Y eso yo no se lo permito a nadie Bueno, ya era hora de que aprendieras a elegir tus amistades Y te dieras cuenta ¿Qué clase de tipo es este tal Robbie? Mira, por más que él esté enojado Porque le han robado su música No tiene ningún derecho de tratarme así ¿Y quién dijo que le robaron su música? A lo mejor fue el mismo quien la robó Pero Alberto, ¿qué estás diciendo? Robbie compuso ese tema Pero claro, no sería la primera vez que alguien copia la música de otro ¿De verdad? ¿Tú piensas eso? Gabriela Robbie es un ser humano, ¿no? Bueno, él quería impresionarte Copió un tema agradable y... Es muy sencillo, mi amor ¿Qué tal, socio? Veo que tu campaña de desprestigio Del verdadero compositor Marcha a las mil maravillas Hay que cuidar las espaldas Permiso Alberto, ¿tú crees que Robbie Sea capaz de algo así? Nini está muy grave Por Dios Los médicos no saben si podrán salvarla ¿Y cómo podríamos decírsela a Robbie? No, a Robbie no hay que decirle nada Hay que decirle lo que yo le dije Nada más Señora Siento verla en estas circunstancias Muchas gracias Y me obligaciones a venir Se lo agradezco muchísimo Sí Mira, Robbie, tú me vas a tener que perdonar, pero tengo que ir a trabajar Chico, por supuesto No hay ningún problema, yo lo entiendo El trabajo es el trabajo Cualquier cosa yo voy a llamar más tarde para chequear cómo están y bien ¿Está bien? Muchas gracias Chao Muchachos, si... Adiós Hasta aquí O sea, si quieren también irse, yo lo entiendo De más Aquí no se puede hacer nada Sí, acompañarte Sergio Debes ir tú con Ricky Porque va a necesitar de tu ayuda Además No sabemos si Ana va a estar en el cocodrilo Sí, la verdad es Bueno, yo me voy Yo... Yo me quedo con... Con Robbie Bien Él y yo tenemos mucho de que hablar Cuídense Bueno, vamos ¿No vienes, Diana? No Bueno, entonces vamos Saludos a Robbie, que hice mejor en mi vida Bueno Gabina, hasta mañana Adiós, Pilar Después te llamo y te cuento todo, ¿sí? Eh, Pilar Por favor, no le mencione Es mi nombre de Robbie No, no Fíjate a ver Hasta mañana ¿Vamos? Sí Parece que Robbie ha pasado a ser el villano de la película Vamos, Pilar Ya lo es ¿Por qué no hablamos un poco de nosotros, eh? Deja en paz a Robbie ahora y ocúpate de quien te dice adelante ¿No te parece mejor? Sí Creo que tienes razón Además, Robbie Su música y su robo No son problemas tuyos Déjalo a él que se arregla ¿Sí? Sí Para que no pueda morir Disculpa el mensaje ¿Qué pasa ahora? Cuando termines con tu chica, necesito que hablemos No puedo ahora, recién nos encontramos Es que debo irme Y yo tengo que atender mis negocios Ahora no puedo hablar Entonces debe ser mañana Te necesito Es urgente ¿No podrás decirme que no? ¡Alguien! Estaba esperándote Te dije que necesitaba hablar contigo A ver, mire, ¿qué? Ven, vamos a sentarnos ¿Ahora? Sí, ahora, ¿por qué? Pues, me espera un segundo que yo voy a pedir algo de almohada porque no he comido nada Pero es un segundo Hola Hola, Ricky ¿Cómo te ha ido? Bien Mejor dicho, bien mal Porque la hermana de Roy Está grave Ay, cuánto lo siento Pero no puedo darte más tiempo porque hay mucho para hacer Ay, Alicia, tú me das Un minuto lo que yo hago algo personal con esta No, no, no hay más permisos por hoy Ponte a trabajar, para eso te pago Está bien, pero mira, Alicia, si tú quieres Yo trabajo hasta última hora Pero déjame, por favor No, no, Ricky Aquí no se viene a conversar Se viene a servir las mesas Para eso tienes la escuela, la calle Anda Nada, esto me enoje contigo, ¿sí? Ricky, te estoy esperando Sí ¿Deseas algo de comer? No, ya comí Y mi uña la hago No, quiero hablar contigo ahora ¿Está claro? ¿Qué haces con eso en la mano? Ah, lo que pasa es que yo vi la mesa un poco sucia y pues ¿Pero qué tiene que ver eso contigo? Pues bien, a que a mí no me gusta comer con la mesa sucia ¿Vas a sentarte o no? Pues Un segundo Un sándwich de jamón y queso Con un jugo de naranja ¿Para qué mesa? Para la mía Ay, pero para la de ella, mejor dicho ¿El sándwich lo quieres solo o con mayonesa? Pregúntale Solo ¿Y tú cómo lo sabes? Porque a mí no me gusta la mayonesa ¿Y eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que ella y yo tenemos los mismos gustos, si puede Ricky, estoy cansada de ver ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué he entrado aquí? Ricky, tú te piensas que yo soy estúpida, ¿verdad? ¿Te piensas que soy la más estúpida de todas? La más tonta, ¿verdad? Diana, ¿de qué hablas? Pues yo no soy ninguna estúpida como tú piensas Y tú eres el mentiroso más grande que yo he conocido en mi vida Yo conozco el enfrentamiento de Roby con su padre Y esa fue la razón de lo que pasó, de esa terrible tragedia Mimi salió corriendo como loca y yo... Bueno, pero ya se mejorará Sí Tenemos que tener... Ya sé lo que me va a decir Que tenemos que tener paciencia, como dice el médico Es que no queda otro remedio ¿Sabe qué pasa? Esto es como una pesadilla que no tiene fin Hace, para mí, siglos que estamos en este sanatorio Todo sucedió en un segundo y... Yo no sé, los minutos no corren, no pasan más Pero ya pronto se resolverá todo ¡Ah! Hay que tener fe Sí Bueno... Yo a lo mejor vuelvo esta noche o mañana No, no hace falta, por favor, no se moleste No, no es ninguna molestia Quiero mucho a Roby Y entre todos tenemos que acompañarnos Gracias Ojalá todo el mundo fuera como usted Se imagina Todo el mundo dando catedralista a mi Realmente, se lo agradezco muchísimo Mucha fuerza y fe Gracias Gracias Un beso Pobre Roby, pobrecito que no había cumplido nada Por suerte Raymond no convenció Pobre Roby ¿Qué te ocurre entonces? Pues que ya Diana lo sabe todo ¿Qué? ¿Lo sabe? ¿Pero cómo? Yo no sé O yo habré hecho algo mal O podría haber dado cuenta Pero el cuento se terminó, amigo ¿Y ahora? Pues ahora Ya no me queda nada por decir Ni nada por hacer Pues... Habla con ella Dile que no eres ningún mentiroso Ningún tonto mentiroso Dile, dile En serio, pero es que yo soy un tonto mentiroso Lo más que me duele es que la pierdo Y para colmo, por una estupidez ¿Qué hora es? Tarde, mi amor Tarde, deben ser más de las once ¿Y papá? Fue a casa a buscar algo de dinero ¿Dinero? Dinero Como si pudiera servir de algo ahora ¿Hace cuánto tiempo que... Más de quince horas Quizá... Situación estacionaria, ¿no? Buenas noches ¿Qué hace usted aquí? ¿Y no enterarme sobre la salud del niño? Mi hermana está igual que esta mañana No ha habido ninguna mejoría Caramba Lo lamento en serio Mi padre, pues, no está Está en la casa No, no vine a ver a tu padre, Roby Simplemente quería saber si el niño está un poco mejor No, no lo está Pero igual le agradecemos su preocupación Bueno, tampoco vine a buscar agradecimientos Seguramente Roby ¿Los médicos dieron algún diagnóstico? No No, 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 ni nada Bueno En ese caso, si llegaran a necesitar algo... No, no, nada, gracias En realidad nadie puede asamar Ni nosotros, ni nadie De todas formas, si necesitan algo no tienen más que llamar Mi padre tiene su teléfono, ¿verdad? Sí, Roby Por supuesto Pues... Él llamará si lo necesita Buenas noches Y que se mejoren, niña Muchas gracias por haber venido hasta aquí hasta ahora Eugenia Buenas noches Vamos, mamá Vamos a al menos tomar un café, ¿sí? Buenas noches Buenas noches, mamá No cabe ninguna duda de que tu hijo me odia cada día más Y yo no hice absolutamente nada Pero, Carmen Carmen, ¿cuántas veces ha perdido algo y después lo encontró? Muchísimas, muchas veces, querida Tienes razón, pero... Pero esta vez no Esta vez con un alajero, querida Yo siempre lo dejo en el mismo lugar, por favor ¿En qué lugar? Me quedé de la mala En la mesa de luz ¿Estás segura? Segura, segurísima, por favor Yo puedo ser distraída por muchas cosas, pero no por esto Yo siempre lo dejo en la mesa de luz o en la... ¿Dónde más lo dejo? En el placar, en el placar Siempre en esos dos lugares Y si no, no está por ninguna parte ahora, Dios mío ¿De qué haces levantadas hasta ahora? Ay, nene, bebé querido Ha sucedido una gran desgracia ¿Cómo una desgracia? Falta mi alajero Ay, mamita, mamita ¿No será este otro de tus olvidos, no? Sí, es lo que yo le dije Pero... No lo habrás puesto en otro lugar y te has olvidado, ¿eh? ¿Pero por qué me han tomado ustedes? Por una... Por una... Distraída Por una distraída, no No, distraída no Seré distraída para otras cosas Para otras muchas cosas Pero no para esto No para el alajero, no Es muy importante para mí En él guardo muchos recuerdos hermosos de tu padre No, no, no Para esto no soy distraída Bueno, bueno, está bien, está bien Vamos a buscarlo, ¿eh? No, yo ya lo hice Y no está por ningún lado No importa Sumaremos dos ojos más Hay muchos rincones en esta casa Y yo los conozco Mi bebé Mi bebé Mi tierno y dulce bebé Hay que encontrar ese alajero Creo que voy a volverme loco Si algo faltaba para que mi casa se convirtiera en un martirio Era que a Nini le pasara esto Creo que no tienes otro remedio que soportarlo, ¿no? Si no fuera por mi hija Ya tendría listas las maletas, te lo juro Bueno, te tomo la palabra En cuanto Nini salga de este trance Nos iremos a vivir juntos Bueno, ¿lo dijiste tú o no lo dije yo? No es momento para bromas ¿Acaso fue una broma lo que dijiste hace un rato? Bueno, me iré Te llevo hasta tu casa Creo que quedaría muy poco elegante No, es que además Necesito salir de este clima que me ahoga Cuando Nini mejore Tendrás los mejores climas a mi lado ¿Qué te parece? Ya hablaremos Yo sé que no es el momento, Alejandro Pero necesito decirte algo No quiero hablar más Hasta pronto Buenas noches Realmente, Alejandro ha perdido hasta la última gota de vergüenza Pero no tiene ninguna importancia Yo ya no quiero pelear Y hoy menos que nunca Ay, hijo querido ¿Cómo te fue? No lo encontré No lo encontró ¿Qué cosa no encontró? ¿Qué era lo...? Ay, perdón Sí El alajero, claro Es extraño Pero lo busqué por todos los lugares que conozco Pero no lo encontré Ay, mi Dios ¿Y eso qué significa? Significa que mamá lo perdió Ah, Rodolfo Por favor, no digas eso Está bien, está bien Puedo no decirlo Pero lo busqué Lo busqué, no lo encontré Por lo tanto, lo has perdido No, si ese alajero no salió nunca de casa ¿Cómo pudo haberse perdido? Bueno, si no salió nunca de casa, entonces Significa que te lo han robado ¿Cómo? Que alguien Te robó el alajero, mamá Oh, gurita ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en las chicas delgadas? ¿Qué ocurre en las chicas delgadas? Bueno, es así No a todos, mi querida No a todos Está bien, pero sí a la mayoría Bueno, eso lo vamos a seguir hablando en otra oportunidad Ahora no puedo seguir el camino contigo Hacia la escuela Ni a esperar a Diana Porque me estoy esperando a alguien ¿A alguien? Sí, a alguien ¿Qué? ¿Un chico? Por supuesto ¿Cómo? ¿Vas a ir así? ¿Con ese pañuelo? ¿Con los anteojos? Claro Porque yo a este chico le dije cómo era yo En cambio, si no me gusta Mirá Le pongo los anteojos Y no me reconoce ¡Uy, mirá! ¡Allí viene! Chao, Pilar, ¿eh? ¡Salud! ¡Cuidado, Rosa! Ay, Diana, al fin Veí que no venías ¿Está a punto de irme? No, lo que me pasó es que me detuve conversando con mi hermano ¿Con tu hermano? Ajá No sé por qué, pero me parece que en casa algo se ha hecho Ay, Diana, yo no te entiendo realmente Me llamaste por teléfono Me contaste lo de Ricky La verdad es que no entiendo nada Sabes una cosa, yo tampoco me entiendo Me alegro ¿Por qué? Porque más allá de que somos muy distintas Bueno, yo sé que tú eres una chica muy buena Y además eres muy sincera Por eso realmente no entiendo Cómo puede ser que por más que te hayas enterado que Ricky No es el chico afortunado que creías Bueno, vas a dejar de pensar en él Pero es que no puedo dejar de pensar en él Mirá Mi primera reacción fue ofenderme Porque, bueno, pensé que él me había mentido Pero después estuve pensando Y, bueno, si él me mintió Y se metió en este gran lío Fue porque yo le gustaba Y no me conocía Pero yo voy a hacer que él me conozca Que sepa cómo soy Por eso voy a hablar con él Y le voy a decir que lo quiero Y que no me importa si tiene o no dinero Diana me pone muy contenta que reacciones así Ahora, ¿qué harás si tu madre se entera? ¿Y si mi madre se entera que salgo con un chico pobre? Bueno, mejor será que no se entere porque va a ser terrible Pero ahora mejor vamos a la escuela Quiero hablar con Ricky Decirle que lo quiero Pero primero voy a hacérmelo ofendida He chuprado un poquito, totalmente ¡Epa, reina! ¿Qué pasa? ¿Por qué no ves por dónde caminas? Ya veo que no me viste Casi te mato Bueno, es que no me siento bien, profesor ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo no te sientes bien? No sé, ya hace unos días Bueno, pero recuerdas que el padre de Ralf Es que es médico Dijo que te hiciste a regresar Sí, sí, lo recuerdo Es que... Bueno, es que no tengo tiempo Permítame Está bien, está bien En media hora te espero ahí Hasta luego Rodolfo ¿Ya sales? Sí, pero antes quería preguntarte algo ¿Realmente crees que el alajero de tu madre ha sido robado? No es que lo crea o no Las evidencias lo dicen Mamá nunca sacó el alajero de aquí Pero si en esta casa no ha entrado nadie extraño Bueno, eso no lo sabemos, ¿no? ¿Falta alguna otra cosa? Te aseguro que con lo que hay en el alajero es más que suficiente ¿Y entonces? No puedo decirte más que lo que sé Si vas para la escuela puedo acercarte, yo voy para ese lado Buenos días Buenos días ¿Qué tal, Maris? Luego te contaré lo que hicimos ayer cuando salimos juntos Seguramente te vas a poner celosa, ¿eh? No, al contrario, estoy muy contenta Pórtate bien, hijito, ¿eh? Ni falta hace que se lo digas Lo voy a llevar al colegio Y luego tendré que traer algunos elementos para recomendar mi trabajo ¿Vendrás a almorzar? No, tal vez antes, ¿eh? Bueno, hasta luego Diana No quiero hablar Pero aquí tú me pediste hablar y yo te escuché, Diana Mentira Lo hiciste porque no tenías más remedio Pero tu intención era huir, como siempre Y ahora sé por qué lo hiciste Me habías mentido Mira, Diana Lo de nosotros no puede terminar así Si te mentí Pues No fue para burlarme de ti Te lo juro Pues yo no te creo Pero, Diana, te lo estoy jurando Bueno, y si no fue para burlarte de mí ¿Para qué fue? Mira, lo que pasa es que Todo empezó como una broma Y después tuve miedo de De que sepas la verdad y Dejar de gustarte Me quedas, ¿verdad? No sé si quedarte Diana, tú sabes que Desde que yo te conocí Tú me gustaste Y te digo El beso que tú me diste me dejó loco Y te quiero confesar Que cada día Me gustas más Mi esposo no me dijo nada Pero el doctor llamó especialmente Hacia la tarde por teléfono ¿A la tarde? Debe haber sido desde la calle Porque estuvo aquí Sí, sí, dijo que llamaba Desde una cabina pública Y pidió que repararan su equipo Ajá ¿Es este? Sí ¿Y este? No, no Ese es de mi hijo, Ralfi Lo usa para jugar simplemente Está bien Entonces es este Dígale al doctor Que en dos días Tiene aquí el equipo Como nuevo Pero no me queda Ninguna constancia Para mí Por supuesto El duplicado De estas boletas Lo dice que también Se puede saber para qué me necesitabas a esta hora Porque necesito que me ayudes en algo Estoy planeando golpes de espectro sensacionales Pero quiero gente desconocida ¿Desconocida? ¿Para quién? Para mis conocidos No te preocupes, no me entiendo ¿Estás dispuesto a ayudarme? No, lo que ocurre es que me olvidé de llevar los datos De los informes que necesito ¿Y dónde estaban? Bueno, en el banco de datos de la computadora Tienen que... Pero se acaban de llevársela para arreglarla ¿Qué hiciste, Beatriz? ¿Os dices qué? Si tú los habías llamado Acá está el recibo Me dijeron que necesitaba ajustes ¿Dónde está? ¿Qué es este papel, Beatriz? Pero... Yo no pedí ninguna reparación No la conozco, esta empresa ¿Qué pasa? No solo me han robado la computadora También todos los datos de mi proyecto ¿Qué hiciste, Beatriz? Rory, Rory, hijo ¿Qué hay? Despierta, hijo ¿Vasó? Su hermana Mimi Ve a verla Mimi Roby Quiero ver a Roby ¿Sí? Yo insisto en que el carácter de reina Tiene facetas muy extrañas ¿A qué se refiere con extrañas, Ana María? Sospechosas ¿Sospechosas de qué? Claro, por ejemplo En algunos momentos Ella tiene un carácter Lindo Es vivaz, alegre Y de pronto Todo lo contrario Puede que esté enferma Sí, yo le dije lo mismo Pero no quiere escucharme Ah, no quiere No quiere o no puede, no sé No sé quién puede provocar estos estados Reconozco que en la familia de reina Digamos que no es lo que uno quisiera Pero de ahí hay que provoquen esas cosas Sí Yo pienso que no importa quién es Lo importante es tratar de ayudar a la reina Para que no tenga esos problemas Porque está muy mal ¿No cree que está viendo fantasmas, Ana María? No, pero no hace mal en prevenir, ¿eh? Buenos días, escuela Sí, señor ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡El coche de papás! ¡El pupupu! ¡El pupupu! ¡Ay, el teléfono! ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡Ay, el teléfono! ¡Ay, el teléfono! ¡El teléfono! ¡Es una barbaridad! ¿Ya qué está diciendo? ¡Hola! Desalojen inmediatamente la escuela Hay una bomba que va a estallar en menos de una hora Menudo maníacas Este es su programa Pueden comunicarse con nosotros en Facebook Como Radiomanía NDO En Instagram Como Radio-manía-menudo-ndo Pueden escucharnos Por nuestra página web www.radiopoplatina.com.ar Y ahora pueden vernos por Twitch Búsquennos como Radiopoplatinaoficial Vamos No se repriman A mandar mensajes Las estamos esperando Át idiotas a la hora de vernos como Radiopoplatino M Así estábola – ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando es sincera, dura una vida Pero si no, fácil se olvida En su estado natural Se cotiza como el oro Si la sabes apreciar A la larga es un tesoro Tanto en las buenas Como en las malas Es como un ángel Que nunca falla Hoy Quiero brindar por los dos Hazar mi copa y cantar En nombre de esta amistad Querido amigo Hoy Quiero volver a decir Conmigo puedes contar Por toda la eternidad Yo te lo juro Hoy Quiero pedirte perdón Si alguna vez te fallé Alguna vez te hice mal En nombre de esta amistad Diferencias pudo haber Pero jamás existe el odio Sabe cómo defenderse De aquellos que le envidian todo Fue su existencia Fue su existencia Nunca de putente Ni de apariencias no Ni de otra gente Hoy Quiero brindar por los dos Alzar mi copa y cantar En nombre de esta amistad Querido amigo Hoy Quiero volverte a decir Conmigo puedes contar Por toda la eternidad Yo te lo juro Hoy Quiero pedirte perdón Si alguna vez te fallé Si alguna vez te hice mal En nombre de esta amistad Hoy Quiero brindar por los dos Hacer mi copa y cantar En nombre de esta amistad En nombre de esta amistad Querido amigo Hoy Quiero pedirte perdón Si alguna vez te fallé Si alguna vez te hice mal En nombre de esta amistad 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 El puro color platino En nombre de esta amistad 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 Susana Susana Las piernas se bailarían Se mueven bajo la luna La cosa está clara La cosa está clara Susana Ninguna melena De puro color platino De piel como la manzana Mi amor de verano Se llama Susana Se llama Susana Dime que me quieres Si me decís Oh, 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 oh Que no puedes estudiar Porque piensas en ti Susana Susana Las piernas se bailarían Se mueven bajo la luna La cosa está clara Oh, Susana Ninguna melena De puro color platino De piel como la manzana Mi amor de verano Se llama Susana Se llama Susana Se llama Susana La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amiga que hoy le damos hasta las 10, esto es un party en California Andamos en L.A. y a mi combo se activó, no le pare, subele Blast that music, let it play, let's dance the night away Till your friends is going down, until we see the break of day We're gonna party in California, we're hanging in L.A. Grab a crew, I'll turn it up, no le pare, subele No tenemos planes de bajarle, todos saben que se llega tarde La baby prendía en las pistas de baile, los booty en el piso, escuchando tengo calés Every broken heart is gonna soon be smiling, if you're feeling low, no time you'll be flying My name's at the door, oh please no photo, wanna say, just come on over I know you won't be sorry, don't you worry, play some reggaeton, got me dancing in a hurry Nobody's leaving, baby it's early, we're in L.A., well you're taking me curly, yo Party, rumba, feeling good and we're taking it higher, I see you moving, my heart is on fire Sube la music, dale play, let's dance the night away Cause we know it's going down, until we see the break of day We're gonna party in California, we're hanging in L.A. Got my crew all turning up, no le pare, subele A la music, dale play, let's dance the night away Tell your friends it's going down, until we see the break of day We're gonna party in California, we're hanging in L.A. Got my crew all turning up, no le pare, subele VG turn the music up, cause we'll be rolling up together like an F1 And if you make your boyfriend jealous, baby, guess what? Selling your head with me and I stepping off The beat is blowing up the floor and the crowd is screaming more I'm gonna give the baby what they're asking for Getting closer now, let me show you how we make this go all night long Sube la music, dale play, let's dance the night away Tell your friends it's going down, until we see the break of day We're gonna party in California, we're hanging in L.A. Got my crew all turning up, no le pare, subele Sube la music, dale play, let's dance the night away Anda y dile a tus amigas que hoy le damos a la 10 Pues un party en California, andamos en L.A. Y a mi combo se activó, no le pare, subele Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Pop Latina, una radio que te acompaña